Vamos a ver, consideraciones Dinámica del movimiento, la dinámica es la fuerza La fuerza del movimiento de un muelle era K por X, donde cae la constante recuperadora Y la fuerza también la masa por la aceleración ¿Cuál es la aceleración de un movimiento armónico simple? Si lo despejáis de la fórmula, os da que la aceleración es Menos W por X ¿Vale? Lo despeja de la fórmula, ya verás O sea, las derivadas y eso, entonces la fuerza del muelle tiene que ser la misma que la masa por la aceleración ¿Vale? ¿Y de aquí qué puedo despejar? El periodo, a mí me despejan el periodo No, 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 pero si yo voy a despejar la fórmula y ya luego veré Yo es que tengo que explicar la fórmula Fijaros que la constante del muelle depende de la masa del muelle y de cuánto... De la velocidad ángulo del movimiento Ahora me dice que despeje W, que es 2pi partido T No, aquí había otro menos Yo no hago nada por la cara ¿No vas a pagar psicólogos un día de estos? Tú, tú, tú vas a venir con mi garcicólogo y me lo vas a decir Hombre Si despejo T, me queda 2pi por raíz de m partido K ¿Vale? ¿Y ahora qué me piden? Una masa de 200 gramos Mira, me dan la masa Ja, ja, ja Me da la amplitud 4 centímetros Ja, ja, ja Espérate Ah, que se deforma Con 200 gramos se deforma 4 centímetros ¿Qué puedo sacar con eso? ¡Fran! ¡Fran! Con 200 gramos se deforma 4 centímetros ¿Qué puedo sacar con eso? El peso es igual a la fuerza del muelle Entonces, M por G igual a K por X Puedo sacar la X Le digo, puedo sacar la K K es igual a la masa por G partido X ¿Qué? ¿Y esto cuánto da? Cerca de 18,2 49 newton metros Y en estas condiciones Ahora dice, a continuación Separamos el muelle 10 centímetros Que sería la amplitud 0,1 metro Dice, en estas condiciones calcula la frecuencia La frecuencia angular que es W Y la amplitud Pues si tengo K y la masa Ya veis, se puedo calcular periodos Periodos serían 2 pi Por raíz de la masa Que es 0,2 Partido K Que es 49 Y esto da Raíz de 0,4 Segundo ¿Seguro? No, seguro no Segundo Eso es el periodo Es la frecuencia y la inversa del periodo La velocidad angular es 2 pi partido del periodo Y la amplitud es 0,1 Pues ya lo he sacado todo Me ha hecho falta esa fórmula Que hay que sacarla Y en selectividad hay que explicarla Para que os ponga un...